Eres tú mi vida, solo tú Señor, eres mi camino, eres mi verdad, seguiré tus pasos, me guiará tu amor, tú me has dado vida nueva y tu salvación, ya no tengo más temor, si tú estás aquí, te lo ruego quédate en mí. Amén. Al resucitar me diste vida en plenitud, en el pan y el vino, te nos das Señor, llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tú Señor, eres mi camino y mi libertad, nada en este mundo nos separará, ya sé que tu mano fuerte no me dejará, de todos los males tú me librarás, te lo pido, dame tu paz. Eres pan de vida, fuente de amor, tú mi fortaleza, eres mi Señor, tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón, en tus manos yo me entrego todo entero a ti, quédate en mi corazón, llena mi existir, te lo ruego quédate en mí. Te lo ruego quédate en mí, te lo ruego quédate en mí. Amén. Amén. Amén.